Hoy entonces el libro de Abacuc, el libro de Abacuc. Hay un problema que nosotros nos encontramos en los salmos y que tenemos que admitir que todos nosotros de una u otra manera enfrentamos. Y es el hecho de que nos turba muchas veces ver que le va bien a los malos, que se salen con la suya, que ellos logran con crece los antojos de su corazón. Mientras por otro lado nosotros quisiéramos tener un poco de su buena suerte, entre comillas. Porque, wow, parece como si no tuvieran problemas. Y eso lo vemos en el salmo 37 y en el salmo 73. Una manera de, tanto 3 y 7 al derecho y al revés, tienen la misma temática. Dice el salmo 37, 1, No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Y en el versículo 7, Y luego en el versículo 12, Dios no ve la cosa como nosotros la vemos, pero vemos en el salmista lo que nos ocurre a nosotros, de ver al malo prosperar o que le salen las cosas bien y uno tener una especie de envidia. Porque no tienen congojas y ni tienen las preocupaciones que nosotros tenemos. Eso fue David. En el caso de Asaf, en el salmo 73 ocurre algo similar. Dice en el salmo 73, 2, En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Pero conocemos cómo concluye este salmo. Él dice que ciertamente él sabe lo que le va a ocurrir a ellos, a los malos. Y que por esa razón él no tiene que tener envidia. Pero el proceso de pensamiento por el que pasa el salmista es similar al proceso de pensamiento por el que nosotros pasamos. Y aquí estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. En vano he guardado puro mi corazón. En vano. En vano he guardado mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué yo cuidarme del pecado? Cuando a ellos les va bien. Pero detrás de los comentarios hay una acusación. Detrás de estas oraciones es como Dios no está actuando bien aquí. Hay algo como en lo que Dios está equivocado. ¿Cómo él puede tratar a los malos de una forma y a los buenos de otra? Y eso es lo que nosotros vemos en parte en el libro de Habacuc. El libro es diferente a los demás profetas. Normalmente nosotros encontramos a los profetas escribiendo lo que posiblemente eran sus sermones, lo que posiblemente eran sus denuncias contra el pueblo. Y los registren y lo tenemos allí plasmado en las escrituras. El libro de Habacuc es más un darnos a conocer de un diálogo que él tuvo con el Señor. Lo que él en su transparencia, él nos cuenta lo que él le oraba al Señor y lo que el Señor le respondía. Eso es básicamente lo que tenemos en Habacuc. En ese sentido es diferente. Y vemos la expresión de su queja, la expresión de su inquietud. Él ora, Dios le responde. Él ora, Dios le responde. Y es interesante, por eso decía Crux, en lugar de hablar de Dios al pueblo, Habacuc habla a Dios acerca del pueblo. Y él nos va a decir que él está viendo. Y Señor, ¿por qué esto es así? O sea, que nosotros estamos viendo que en la mente de Habacuc, él estaba viendo a Dios bendecir a aquellos que eran peores que el pueblo de Judá por el que él estaba inquieto. O sea, él está diciendo, Señor, tu pueblo está mal. Y Dios le dice, yo estoy de acuerdo contigo, le voy a mandar a los caldeos. ¡Los caldeos, Señor! ¡Pero eso es peor! Sí, pero después yo voy a castigar a los caldeos. El asunto es que en el proceso, Habacuc cambia. Y lo que el libro nos narra al final es cómo su actitud es completamente diferente a la del inicio. Y por eso es una expresión transparente del proceso de crecimiento del profeta. Tenemos un libro como Jonás, donde lo que encontramos es un libro que uno no quisiera. Imagina que es un libro que tenga tu nombre y que tenga tu historia, precisamente la parte más desobediente de tu vida. Uy, eso es Jonás. Bueno, en el caso de Habacuc, es el individuo con la lucha de su corazón y el tropiezo ante las actuaciones de Dios. Y ese es el libro de Habacuc. Él abre su corazón. Mira, yo pasé por esto. Yo veía las cosas de esta forma. Y yo me quejé contra Dios así. Y ese es el libro de Habacuc. Para que nosotros aprendamos, precisamente, una importante lección. Tal como lo del Salmo 37 y el Salmo 73. ¿Cuándo ministró Habacuc? ¿Cuándo ministró Habacuc? Él ministró cuando los babilonios todavía no tenían la hegemonía. Porque en este libro encontramos a Dios diciendo voy a levantar a los caldeos. O sea, todavía no era un imperio como nosotros llegamos a verlo en la historia. Dice Habacuc 1.6 Porque aquí yo levanto a los caldeos pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. O sea, que eso nos deja ver que se escribió antes del 605 a.C. por esta razón. También parece escribir en un tiempo en que todavía las reformas obradas por el rey Josías no estaban vigentes. O sea, Josías viene a ser un gran reformador pero lo que él describe en el libro no compagina con eso. Dice él en el versículo 2. Entonces habla de destrucción y violencia, rencilla, discordia, de que la ley no se cumple, la perversión del derecho. Estas no eran las cosas que se vivieron cuando las reformas del rey Josías. De forma que la conclusión es que esto debió escribirse luego de la reforma de Josías y antes del surgimiento del imperio babilónico. Josías muere en la batalla de seguido en el 609 a.C. Por lo tanto, Habacuc debió ser escrito entre el 609 y el 605 a.C. durante los primeros años de Joasim que fue contemporáneo, entonces, haciendo esto a Habacuc contemporáneo, de Jeremías, de Nahum y de Sofonías. Bien, ¿cuál es el tema de Habacuc? Les he sugerido algo, pero el conocido texto del 2.4 que yo ampliaré en unos instantes resume el tema del libro, el cual trata acerca de cómo vivimos por la fe en medio de circunstancias adversas. La fe acepta lo que no puede concluir con simplemente observar los hechos a su alrededor. O sea, viendo las cosas como están, dice, esto no parece que va bien, por buen camino. Pero por la fe acepta lo que Dios le ha dicho. Por la fe él entiende que lo que Dios ha expresado ocurrirá, aunque el ambiente alrededor le diga todo lo contrario. Y por eso dice Habacuc 2.4 Es aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y ese es el tema del libro en sí. Es una parte central del libro. Y voy a hablar más de esto más adelante. ¿Cuál es la estructura? Ya yo les he dejado ver una idea de lo de la estructura de este libro. Bueno, la estructura de este libro después del encabezado o la introducción que tenemos en el primer versículo, nosotros podemos ver una primera queja de Habacuc en los versículos 2 al 4 y la respuesta del Señor versículo 5 al 11 del capítulo 1. Luego tenemos una segunda queja de Habacuc a partir del versículo 12 hasta el versículo 1 del capítulo 2 con la debida respuesta del Señor en el capítulo 2, versículo 2 hasta el final del capítulo que es el versículo 20. O sea, que ustedes pueden ver un diálogo, ¿no? Primera queja, primera respuesta. Segunda queja, segunda respuesta. Y luego tenemos entonces un cántico o una oración de sumisión de parte de Habacuc que es el capítulo 3. Y la conclusión nos habla precisamente de por qué decimos que esto es una oración de sumisión o un cántico de sumisión. Es como si Habacuc hubiera aprendido la lección y él está expresándolo a manera de cántico. O sea, que podemos entonces observar la diferencia con otros profetas. No son discursos, no son sermones. Habacuc se compone principalmente de un diálogo entre Habacuc y el Señor. De eso se trata. Bien, ahora analicemos el contenido. Ahora veamos estos tres capítulos de una forma un poco más desglosada. La primera queja de Habacuc, versículos 1 del 2 al 4. Con mucha honestidad, Habacuc expresa al Señor su incomprensión ante el silencio de Dios en medio de la condición en la que estaba viviendo Judá. Judá estaba entregado al pecado, Judá estaba entregado a la violencia y no pasa nada. Dios no hace nada. Aquí hay un problema, dice Habacuc. Ellos eran culpables y nada sucedía. Dice el versículo 2 una vez más. ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti. Violencia. Y no salvarás porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Ahora hay algo evidente al uno leer estos primeros tres versículos de esta queja de Habacuc. Y es que Habacuc oraba. Esta no era la primera vez que él había expresado esto al Señor. Por eso él dice ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré ayuda y no escucharás. O sea, él estaba clamando. Clamaré a ti. Era su costumbre solicitar el auxilio divino en medio de la condición de la ciudad. Y uno se pregunta si uno es así de intercesor. Nosotros tendemos a quejarnos por cómo está la cosa. La pregunta es si nosotros convertimos en oración esas inquietudes. Creo que es bueno uno preguntarse si uno se queja más de lo que uno ora. Yo tiendo a quejarme más de lo que yo oro. Asumo que a muchos les pasará lo mismo. Mi llamado es a que convirtamos muchas de nuestras quejas en oración. Y será mejor. Y es evidente que el Señor no era que no había escuchado a Habacuc. Era que sencillamente no era la voluntad de actuar cuando Habacuc quería. Y también va a ser evidente que Dios iba a actuar de la forma como Habacuc no se lo esperaba. Pero tenemos que orar. Tenemos que pedir al Señor. Hermanos, la situación mundial es complicada, ¿no? Cuando uno ve el escenario aún en los Estados Unidos es complicado con esto de las elecciones y con estos últimos eventos que han transcurrido para aquellos que han seguido las noticias. La situación es difícil. ¿Saben qué? Yo creo que fuera bueno empezar a pedir al Señor que que aunque todo parecería que va a ser la contienda se va a celebrar en estos dos candidatos. ¿Saben qué? ¿Dios puede quitar esos dos del medio y levantar a otros? La pregunta es si nosotros oramos por eso. Y si creemos si Dios es capaz de hacerlo. Ya yo empecé. Yo quisiera que otros se unan. Hermanos, el hecho de que Dios no responda como nosotros queremos ni cuando nosotros queremos no significa que Dios no ha escuchado. Dios nos pide que oremos pero Él es el gobernador del universo y Él hace cosas en el universo y eso lo vemos aquí en este libro. No, no, yo te oí Abacú voy a levantar a los caldeos. Señores, levantar un imperio porque está respondiendo a la oración de Abacú. Hay que orar. Abacú oraba y el Señor escuchaba le pasó en el sentido como a Pablo que oró tres veces al Señor que quitara ese aguijón y el Señor le dijo bástate mi gracia no, no se lo quitó. porque no siempre va a ocurrir como nosotros deseamos y gracias a Dios tampoco cuando Cristo dijo pasa de mí esta copa porque si hubiera sido así no hubiéramos tenido salvación. Qué bueno que Dios no nos complace siempre. Qué bueno que Él hace las cosas conforme a su voluntad. Él es que sabe lo que conviene. Nadie más fue escuchado por el Padre Celestial como Jesús y sin embargo ser escuchado hermanos no significa tener la respuesta que pedimos y tenemos que admitirlo y ver que así le sucedió a Abacú. Pero Abacú que está turbado ante esa aparente inactividad de Dios mientras su pueblo se corrompe cada vez más y no interpretó bien el silencio de Dios no era que Dios era indiferente al mal que estaba ocurriendo ni era que no había escuchado no era la voluntad de Dios ahora el contenido de la oración del profeta vemos que no era un asunto meramente personal y hermanos y es lícito que nuestras oraciones tengan contenido personal Dios mismo nos pide que oremos por esas necesidades personales que Jesús nos instruyó de esa forma pero hay obviamente un valor en la oración cuando nosotros intercedemos por el grupo y oramos así padre nuestro no padre mío y cuando nosotros oramos por nuestra nación cuando oramos por nuestra iglesia cuando oramos por nuestra familia hay algo de grupo que va más allá de intereses personales Abacú que está aquí intercediendo por asuntos del reino de Dios él no estaba orando por algo suyo ni de su familia expresando dolor en su corazón al ver los pecados de su gente y vuelvo otra vez al punto de la queja nos quejamos por como somos los dominicanos pero nosotros lloramos nuestros pecados como dominicanos o sea sentimos como ofenden a Dios esos pecados o es porque me molesta a mí como está el tránsito y me molesta a mí como la gente hace lo que le da la gana y por eso hay tanto desorden que es lo que nos molesta cuál es la razón de la queja porque aquí estamos viendo a un hombre piadoso perturbado por los pecados de su pueblo y nosotros lo que yo estoy diciendo es debemos tratar de imitarlo en ese sentido dice el Señor tú has abandonado a tu pueblo el apóstol Pablo expresó una inquietud similar en Romanos capítulo 11 cuando en el versículo uno dijo digo entonces acaso ha desechado Dios a su pueblo le dice de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y en ese contexto toma un tema importante de los profetas que es el tema del remanente como Dios tiene siempre un remanente y dice en el versículo 3 de Romanos 11 Señor han dado muerte a tus profetas han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida pero que le dice la respuesta divina me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios nosotros a veces nos sentimos solos sentimos que Dios no está actuando sentimos que abunda la maldad y el pueblo de Dios está siendo cada vez más pequeño y decimos y entonces Señor en el lejano oriente se recrudece la persecución contra el pueblo de Dios y ahora Señor el Señor el pueblo el Señor tiene un remanente en el mundo y donde quiera que vamos vemos la historia de que está ocurriendo Dios preservando su pueblo no es el testimonio que escuchábamos este mismo miércoles pasado de iglesias que hay en otros países cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país eso escuchamos este miércoles pasado entonces Dios está actuando Dios tiene su remanente no Dios no se ha olvidado de su pueblo él no es indiferente él está consciente y en lugar de verse derrotado Pablo puso su fe en el Señor porque la esperanza es el evangelio y salió a predicarlo a todas partes mientras él pudo porque ese evangelio es poder de Dios para salvación tanto para judíos como para gentiles tanto para religiosos como para paganos hay que predicarlo a religiosos y paganos por igual y Pablo tuvo una luz que Habacuc no tenía en ese momento en ese momento el profeta hubiera respondido la pregunta de otra forma ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? parece que sí parece que sí esa era su queja delante de Dios y aquí viene la respuesta del Señor la primera respuesta del Señor versículo 5 al 11 básicamente el Señor le dice a Habacuc que él comparte su apresación de la condición moral en la que se encontraba Judá y le confirma que va a actuar al respecto el Señor no se ha desentendido y va a actuar de tal forma que la idolatría del pueblo se iba a acabar y toda la violencia llegaría a su fin voy a enviar a los caldeos a conquistar a Judá como envió a Siria a conquistar a Israel y se va a acabar el relajo eso fue la respuesta la respuesta de él dice el versículo 5 mirad entre las naciones observad asombraos admiraos porque haré una obra en vuestros días que no creería y si se os contara porque aquí yo levanto a los caldeos pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas hermanos abacuc estaba concentrado en sus propios asuntos la amplitud de sus intereses en ese momento era muy estrecha él solamente estaba viendo su pueblo su pueblo su pueblo su pueblo pero lo que el señor les dice es yo estoy pensando en grande abacuc es una obra entre las naciones lo que yo estoy hablando y amados hermanos esto debe servirnos a nosotros de gran consuelo y estímulo en nuestros días nuestro dios es señor de las naciones observen el énfasis en el lenguaje dice haré una obra en vuestros días yo levanto a los caldeos abacuc estoy respondiendo tus oraciones y en respuesta voy a levantar un gran imperio y lo voy a enviar a castigar a mi pueblo y nos podemos imaginar a un historiador narrando los eventos como ocurrieron de aquel entonces y hablando del surgimiento de aquel líder y de este otro emperador y ese historiador se dejaría llevar por el aparente poder que tienen los hombres wow que grandioso fue ese hombre hermanos porque se levantó el imperio babilónico porque Dios lo levantó hermanos un imperio el imperio más poderoso de aquel entonces Dios lo levantó eso es lo que está diciendo y cuando leemos los periódicos y observamos la locura que las naciones están tratando de incentivar el mundo lleno de mil y un problemas pero los líderes mundiales empecinados en promover la agenda LGBT ellos creen que ese es el problema ellos creen realmente que el problema es la discriminación de esas personas ese es el problema mundial esa es la causa de todos nuestros problemas y nosotros creemos que ellos los líderes son la causa de la desgracia mundial por la manera como están guiando y dirigiendo las cosas y aplastando naciones hermanos hermanos tenemos la vista corta al igual que Habacuc no estamos viendo a Dios en su trono actuando como el gran soberano del universo la obra que está haciendo es mucho más grande que nuestro pequeño reino todos los presidentes del mundo están en sus manos todas las leyes que están siendo pasadas en los congresos del mundo están en sus manos todas las ONGs que hay en el mundo están en sus manos todos los embajadores del mundo están en sus manos y ese es el Dios al que servimos tenemos la vista corta como Habacuc Habacuc estaba viendo su reino solamente y Dios le está diciendo yo estoy pensando en grande lo grande es que los babilonios iban a creer que ellos estaban actuando por ellos mismos por su gran poder dice el versículo 11 entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios ellos van a destruir pero ellos van a hacer de su poder el Dios oye que cosa tan grande yo los levanto y ellos se creen la gran cosa los versículos 7 al 10 hacen una descripción del poder que los demás iban a ver serían violentos iban a burlar de sus enemigos dice incluso que recogerían cautivos como arena el versículo 9 dice leemos en Daniel el gran orgullo con que ese imperio se levantó y tenemos y tenemos el caso de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 29 12 meses después paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia el rey reflexionó y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo reina Nabucodonosor a ti se te declara el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres y tu morada estará entre las bestias del campo etcétera hasta que reconozca que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place está claro dice Walter Chantry en su pequeño comentario sobre Habacuc Nabucodonosor hizo su primera incursión contra Israel en el 605 antes de Cristo fue en esa conquista militar que Daniel Sadrach Mesach y Abednego unos jovencitos fueron llevados a Babilonia junto con una gran parte de la realeza de Judá dos invasiones posteriores de Babilonia en el 596 y el 586 antes de Cristo despoblarían aún más la nación de Judá y dejarían la ciudad de Jerusalén en ruinas y su templo demolido eso haría Babilonia Babilonia fue la vara que Dios usó para castigar a muchas naciones incluyendo a Judá que ustedes creen que Nabucodonos Abacuc entonces dijo ah bueno si es así señor ok no eso nos lleva a la segunda queja de Abacuc capítulo 1 versículo 12 miren lo que dice en el versículo 13 muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión porque miras con agrado a los que proceden perfidamente y callas cuando limpio traga al que es más justo que él en otras palabras señor tú estás seguro de lo que tú estás haciendo porque los caldeos son peores señor tú eres limpio de ojos obviamente no todo el mundo se atrevería a contradecir al señor quizás un apóstol Pedro verdad como se atrevió a aconsejar a Cristo pero aquí vemos a un Abacuc expresando su desconcierto yo no entiendo señor lo que tú estás haciendo internamente podemos contradecir al señor internamente podemos albergar quejas ante el señor pero no es común ver tal cosa en las escrituras a las personas expresando contradecir al señor su contradicción lo que el señor le dice a Abacuc le levanta más preguntas aún no solamente él no entiende sino que no le gusta para nada lo que él escucha él pensaba que él conocía a Dios él pensaba que él entendía a Dios pero como nosotros hemos escuchado a Dios no lo doma a nadie nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestros esquemas porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y Abacuc tuvo que entenderlo como es que Dios va a usar a un pueblo más pecaminoso que Judá para propinarle un castigo Abacuc estaba pidiendo a favor de su pueblo no en contra suya y el señor lo que hace que anuncia su destrucción uy eso no era lo que le esperaba escuchar dice que Dios no miró con más sagrado que Dios miró con más sagrado los caldeos que los de Judá eso es una acusación y también le dice tú no estás haciendo nada para defender a los justos tú lo que vas es a condenar a los justos él estaba asumiendo algo completamente equivocado acerca de Dios y hermanos eso es una lección para todos nosotros de que nos cuidemos de llegar a conclusiones apresuradas con respecto al carácter y con respecto a las actuaciones de nuestro Dios cuando nos encontramos en aflicción y en dolor es el momento en que podemos ser tentados a acusar a Dios y actuar en contra de las directrices de Dios porque nos sentimos dolidos y pensamos que eso nos justifica para pensar y decir lo que nosotros queramos a partir del versículo 14 Habacuc compara la conquista de imperios como el anunciado por Dios a pecadores que usan pescadores que usan una red para atrapar a los conquistados versículo 14 del capítulo 1 porque has hecho a los hombres como peces del mar como reptiles que no tienen jefe a todos los saca con anzuelo del pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla por eso se alegra y se regocija por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla pues gracias a ella su pez que es abundante y suculenta su comida vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones Habacuc utiliza el argumento del maltrato de esos imperios para someter a sus conquistados señor mira como que ellos tratan a los que conquistan no lo haga señor se dice que los cautivos de Babilonia eran unidos unos a otros a través de una especie de anzuelo que ellos atravesaban por el labio inferior de sus esclavos o de sus conquistados imagínense una fila todo el mundo agarrado por el labio no te muevas nadie quería que el otro se moviera porque imagínense y así los hacían marchar hacia sus destinos trataban a la gente como si fueran pescados eso es lo que está diciendo Habacuc y también Habacuc usa el argumento de que a final de cuenta esos imperios iban a darle la gloria a sus dioses y no al altísimo ellos van a adorar a sus mallas con las que están pescando y no te van a dar la gloria a ti en el versículo 1 sin embargo consciente de con quien está hablando Habacuc dice estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré velaré para ver lo que el me dice y que he de responder cuando sea reprendido entonces el habló con Dios y dijo déjame esperar el fuetazo esperar la respuesta de Dios y ciertamente Dios responde una vez más respuesta que viene a ser no solo una reprensión para el profeta sino aún para todos nosotros igualmente la respuesta de Dios versículos 2 al 20 del capítulo 2 la respuesta divina tenía que ser preservada por escrito para las futuras generaciones dice el versículo 2 entonces el Señor me respondió y dijo escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea porque es aún visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará aunque tarde espérala porque ciertamente vendrá no tardará he aquí lo orgulloso en él su alma no es recta mas el justo por su fe vivirá y usa el lenguaje no de lo que nos encontramos en el Pentateuco de como Dios dio órdenes para que las palabras de su ley fuera escrita en tablas de piedra lo que le sucedió a Israel fue terrible y lo que le va a suceder a Judá por igual pero Dios le está diciendo a Habacuc Habacuc tienes que tener fe porque los que confían en el Dios del pacto tienen una esperanza que no será defraudada y es similar a lo que nos ocurre a nosotros con la promesa de la segunda venida de Cristo ese evento será el cumplimiento final y anhelado de tantas promesas y sin embargo muchas veces nuestra fe decae en medio de los tiempos y por eso se cita ese texto en Hebreos capítulo 10 cuando dice el autor en el versículo 36 porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque y aquí cita el texto dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma o sea que estamos viendo ciertamente aquí a un profeta siendo alentado a en medio de este actuar que él no comprende de Dios a que él confía en Dios tú no entiendes lo que yo estoy haciendo Habacuc confía en mí confía en mí es lo que Dios les está diciendo les está diciendo las naciones surgirán y caerán pero los que confían en el Señor verán su gloria esa caída particular de Babilonia no es más que un anticipo de lo que el Señor iba a seguir haciendo hasta que cayera aquella última gran Babilonia que se describe en Apocalipsis capítulo 17 y 18 como vimos la semana pasada en esta sección del capítulo 2 que no voy a abundar mucho hay 5 ayes contra Babilonia si ustedes se fijan en el texto en el versículo 6 hay un hay hay del que aumenta lo que no es suyo en el versículo 9 hay un hay hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa para poner en alto su nido versículo 12 hay del que edifica una ciudad con sangre y funda con un pueblo con violencia versículo 15 hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez y luego en el versículo 19 hay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate será esto tu maestro y aquí está cubierto de oro y plata no hay aliento alguno en su interior y con estos hayes el Señor está diciendo yo voy a castigar a Babilonia yo lo voy a levantar pero voy a castigar a Babilonia por sus ganancias deshonestas por su abuso y su opresión por su embriaguez y su engaño por su idolatría voy a castigar a Babilonia yo no estoy excusando los pecados de Babilonia Habacuc en su comentario Palmer Robertson pone un título a cada uno de estos hayes y él lo traduce cada hay es como ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! una burla del Dios dice ¡Ja! el saqueador saqueado ¡Ja! el fortificado desmantelado ¡Ja! el civilizado desmoralizado ¡Ja! el desvergonzado difamado ¡Ja! el idólatra incapacitado es como una burla del Señor ante esta nación poderosa tratando de actuar y hacer todo lo que le viene en gana y Dios diciendo yo soy el que tendré la última palabra el punto es que Dios trata con los pecados de su pueblo enviándoles a los babilonios y luego trata con los pecados de Babilonia el Señor resiste a los soberbios eso es un axioma de las escrituras Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y nosotros tenemos que entender esto es Walter Chantry en ese contexto dice hay dos tipos de hombres que siempre han vivido sobre la tierra hombres de orgullo y hombres de fe este contraste es la clave para la historia que abre el significado de cada generación que ha vivido sobre la tierra todas las eras del antiguo y nuevo testamento caben dentro de esta declaración y en medio de esto tenemos un versículo alentador en el versículo 14 dice que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar pero debo adelantarme y debo brincar todo lo que tengo aquí del resto del capítulo 2 para la última sección del capítulo 3 por razón de tiempo y aquí como les decía tenemos un cántico un cántico en el que vemos que Habacuc ha dejado atrás sus quejas y está determinado a confiar en Dios las dos primeras intervenciones de Habacuc demandaban una respuesta del cielo pero lo que encontramos aquí es un final digno para el final de este diálogo hay una pequeña información que encontramos en el versículo 1 que no debemos ignorar y que muchas veces pasa desapercibida es una información que nos deja ver la intención de este capítulo dice el versículo 1 oración del profeta Habacuc en tono de Sijionot eso es algo como que esté ahí en una clave de sol y que solamente los músicos sepan interpretarlo porque así debía usarse en la adoración en el pueblo pero es interesante porque está diciéndose esto debía ser cantado esto debía ser cantado y lo mismo al final en el versículo 19 las últimas palabras dicen para el director del coro con mis instrumentos de cuerda era para usarse en el coro era para que lo cantaran y podemos imaginarnos a ellos cantando esto antes de la conquista durante la conquista después de la conquista para ellos animarse a vivir por la fe y confiar y estar gozosos en el Señor aunque las cosas no anden bien para ellos él quería que esto se convirtiera en un cántico le dice Señor he oído lo que se dice de ti y temía viva oh Señor tu obra en medio de los años en medio de los años dala a conocer en la ira acuérdate de tener compasión y Dios respondió a esa petición Dios actuó en cada una de las invasiones de los babilonios Dios levantaba a aquellos que eran fieles cuando la primera invasión Dios levantó a Daniel y a sus amigos y les permitió mantener encendida la llama del evangelio de la adoración verdadera en el pueblo de Dios durante la segunda invasión tenemos a un Ezequiel utilizado por Dios para dar un mensaje a su pueblo aún estando en Babilonia y aún después en el 536 50 años después de la tercera invasión final cuando Jerusalén es destruida tenemos el caso de Sorobabel José Ajeo que dirigen al pueblo a Jerusalén desde el exilio en ese primer retorno luego en el 558 Estra se encabeza a otro grupo y luego en el 445 Nehemiah se levanta y ayuda a la obra de restauración Dios respondiendo a la oración de su siervo Dios avivando en medio de los tiempos en medio de la aflicción a su obra hombres que mantuvieron viva la llama de la piedad luego dice en el versículo 6 que Dios se detuvo hizo temblar la tierra estremecer a las naciones se demoronaron montes perpetuos porque Dios actuó Dios miró hizo estremecer a las naciones y pone ejemplos de como Dios había librado en el pasado a su pueblo y lo volvería a hacer una vez más pero finalmente hermanos les llamo la atención a como la actitud de Abacuc ha cambiado drásticamente y él decide esperar en el Señor dice en el versículo 16 tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos tranquilo espero y luego en ese mismo contexto es que dice aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las vides aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos con todo yo me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación el Señor Dios es mi fortaleza él ha hecho mis pies como de las siervas y por las alturas me hace caminar hermanos es Dios bueno únicamente cuando tenemos salud y cuando las necesidades están cubiertas porque la verdad es que siempre tenemos razones para estar contentos más que para estar quejumbrosos siempre y Habacuc no está diciendo que a los hijos de Dios no le va a faltar nada lo que está diciendo es que no le va a faltar un Dios que le va a llenar de gozo el corazón finalmente ustedes recuerdan ese texto cuando dicen el justo por la fe vivirá la manera en que vemos a Jesús en el libro de Habacuc es esta ese pasaje de Habacuc 2.4 es citado tres veces en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1 en Gálatas capítulo 3 y en Hebreos capítulo 10 y en cada una de estas ocasiones hay un énfasis el justo por la fe vivirá en Romanos se enfatiza el justo en Gálatas se enfatiza por la fe y en Hebreos se enfatiza vivirá dice Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá como es que tenemos acceso a la justicia de Dios por medio y en base a la obra y la vida de Jesús como llega la justicia de Dios y se pone en nuestra cuenta porque el justo por la fe vivirá porque había sido profetizado que vendría el Mesías que moriría en nuestro lugar y tendríamos una justicia que pudiera ser puesta en nuestra cuenta y se nos podría llamar justos wow podemos ser llamados justos por Jesús no somos justos lo sabemos pero estamos incluidos en el texto de Abacú 2.4 porque Jesús vivió la vida de justa y murió y sé que me he pasado por unos minutos hermanos pero ya estoy terminando luego tenemos a Pablo citándolo una vez más en Gálatas y en ese contexto él está defendiendo el evangelio de que no hay que añadirle nada más al evangelio es únicamente confiando en Jesús dice porque todos los que son de las obras de la ley Gálatas 3.10 todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe por la fe por la fe no es por las obras no es por circuncisión es confiando en Jesús solamente y luego esa tercera cita en Hebreos capítulo 10 en el contexto cuando los hermanos estaban siendo tentados a tirar la toalla como podremos soportar y aguantar hasta el final como hicieron los patriarcas de antaño como podremos hacerlo y el autor le dice por la fe vivirá por la fe podrá vivir toda su vida pero vivirá es vida y es en ese contexto hermanos que les leí el texto tenéis necesidad de paciencia tenéis aguanten un poco más aguanten un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará más mi justo vivirá por la fe y me encanta como lo dicen mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma esta fe nos permitirá mirar más allá de lo que ahora está frente a nuestras narices y recordar que al final nuestro Dios vencerá y nosotros venceremos con él recuerda que ni siquiera aquel gran imperio pudo doblegar el alma del remanente del señor recuerda que tres jovencitos desafiaron la orden del emperador y no adoraron aquella imagen el rey de reyes estuvo con ellos el señor de señores los libró del horno de fuego recuerda como el señor le proveyó la salida al joven Daniel para no contaminarse con las delicias del rey hermano nuestro Dios sigue en su trono y aunque bramen las aguas el señor nos sostendrá todavía sigue siendo ciertísimo que el justo por la fe vivirá que Dios nos conceda vivir por la fe y no por la vista pero no por la vista vamos avenidos a